Muy buenos días. ¿Ahora qué llevo? Muy buenos días, saludos. Ya estamos reunidos todos. Ya estamos revividos. ¿Revividos? ¿Qué nuevo? ¿Revividos? ¿Revividos? Ah, reunidos. ¿Revividos? Como dijo la Andrés, ya empezó. Abre el espacio. Abre el espacio. No me hagas. Tú me hablas tan bien. ¿La cosa es de hablar de una? Sí, pues de risa. ¿De risa ya saben cómo somos? ¿De risa ya saben cómo somos? ¿De esa marca o para qué? No, pues así hay que disimular un poco, porque... A mí se me vea el día. Hay que disimular un poco, porque si no, ya van a dar dos y saltar. No, no, no se enojan. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Hay que subramar que todo. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y gracias a esto ya estamos casi presentes todos. Vamos para seguir otro nuevo día más y que nos de bendición para seguir escuchando la vida, dijo uno. Aunque no me salió acá. Yo era meditada, chuca, ahorita, mira. ¿Cuál? Con chamoy. ¿Cuál? Con chamoy y con chamorro así, ahí está. ¿Qué chica? ¿Qué onda? ¿Qué frío que hay? Ay, frío. Bendiciones para cada uno de ustedes, ¿verdad? Y pues aquí ya estamos a buena mañana que Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. Un abrazo, abajo. Sí. Y le mando un fuerte abrazo a la distancia y pues aquí estamos ya en todo el grupito revenido, ¿verdad? Así es. Muy buenos días, amigos. Un sueño, pero aquí estamos. Sean todos muy bienvenidos a otro contenido más y pues aquí estamos con el grupo el día de hoy, pues vamos a ir a... Ah, no sé qué. No me acuerdo qué es. Ahí vamos a ir. Sean todos bienvenidos. Bienvenidos, bienvenido a otro contenido más. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué horas van a... Ah, sí, obvio. Van a ver este video. Nosotros ya estamos reparando. Un poquito con frío. ¿Qué nos canta el patrocito? ¿Qué no hay que descante? El segundo patrocito. No, el día de hoy pues tenemos una sorpresa para alguien vaya que está cumpliendo años, ¿verdad? Y pues... Eh... Según él, pues no sabe nada, ¿verdad? ¿Quién tiene el río? De... Vamos a decir nombre de Boris. Hoy es el día de su cumpleaños. Entonces, de parte del grupo y como siempre compañero que somos, ¿verdad? Es bueno pues ir a... a despertarle un poco su sueño, ¿verdad? Quiero no, porque ahorita es rico sueño. Ah, rico. Ahorita, más bien jalando y mi poncho estaba cuando me sonó la alarma, cállate el día. Sí, es que esta hora, bien, rico. ¿Verdad? Entonces vamos a ir a despertarlo. Sí, 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 ya veo. ¿Para qué se siente? Sí, 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 ya veo. Sí, así vamos. Ah, va, no la vas a cagar allá, porque tú vas a decir, no, no, no lo trajes. Hoy no miró la calle bien limpia, ¿está? ¿No? No. No, no. No, no, no. No, 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 no. Ah, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no El madrugado, ¿no? El madrugado, ¿no? Bien, dice que es solo... Ya vamos llegando. Ya vamos llegando. A nuestro don Don Marcelo. La pedido Don Marcelo. ¿A dónde? La pedida dice. Así que vamos al baño. Ahí va, ¿no? Ahí va, ¿no? Sí, eh. Ya, nos vamos a ver. No se apaga, ¿no? No se apaga, ¿no? No. No. Sí, sí. Un parque de pan. Ya se ven. Aunque nos hemos hecho sobre nata. Sí, no hemos hecho sobre nata. Ya, sólo se le va. El que la va a reventar es que se tire. Aquí nos hemos hecho una vez por allá. Ya nos hemos hecho una vez por allá. Ya nos hemos hecho un gran abuelo. Espere. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.